Se bendiga, esta es la evangelista Yolanda Sala. Saluda a toda esa gente linda de YouTube. Mira, vemos gente que no tiene nada que hacer y se pasan todos los días yendo a YouTube y notifican videos que yo hago, ¿verdad? Porque yo estaba hablando de un terremoto que viene para Puerto Rico, ¿verdad? Y sucesivamente, quizás tú no lo veas hoy, quizás no lo veas mañana, pero le vamos a pedir a Dios que no suceda, ¿verdad? En Puerto Rico hubieron nueve muertes y yo estaba hablando sobre esas cosas, ¿verdad? Porque ya la gente no hace caso a las palabras de Dios, ¿verdad? Y hoy día la juventud en Puerto Rico tiene necesidad. Hay mucha gente evangelista, Patorres, muchos evangelistas, gente que necesitan predicar la palabra en Puerto Rico, pero muchos dicen, el Señor, allá arriba mira el cielo, el Señor me envió a los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos, te voy a enseñar, en los Estados Unidos, aquí mira, alrededor de aquí, aquí en los Estados Unidos, no se necesitan evangelistas ni se necesitan, nadie de Puerto Rico a venir a predicar acá porque estás perdiendo el tiempo. Las iglesias se mantienen cerradas y son iglesias grandes. Aquí tienen una con un gay, te la voy a enseñar. Mira, esta que está aquí es una iglesia de las bien grandes en Brooklyn y está cerrada. Quiere decir que ellos predican el evangelio más que los domingos o los martes que salen para afuera dos días a la semana. Quiere decir que no tiene necesidad de que tú vengas de Puerto Rico a New Jersey a traer palabra de Dios a quien, a gente que ya están convertidas en las cosas. Dios, una medicina no se le da a un sano, se le da a un enfermo. En Puerto Rico hay mucha gente enferma. Ustedes lo quieren irse a las calles y llevar la palabra. No te enojes y vas a YouTube para que laquee el video porque YouTube no le importa nada y lo laquea porque tú eres un bolbolón que tienes el pico muy largo y verse lo dice a YouTube, ¿verdad? Pero a mí no me importa, te voy a dejar el video. Y estas son realidades que están sucediendo. Te lo estoy diciendo desde las calles de la ciudad de Nueva York, donde pasa la guagua pública, que tú la ves ahí, ¿verdad que sí? Y sucesivamente la gente está hoy sábado trabajando y trabajan casi seis días de la semana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay hoy día dentro de New York City? Lo que hay es gente dormilonas que son cristianas durante el invierno, en el invierno que está frío. Mírame en cold, que yo tengo cold y en el verano son mundanos. ¿Eso te dolió? ¿Eso te dolió? Pero esto son realidades y Dios está en el cielo que lo ve. Y como hay muchos cabezones que ven el video, vamos a notificarse a YouTube que mira, esa mujer no está insultando a nosotros los pentecostales. No, embuste. Es que ustedes están durmiendo porque aquí en la ciudad de Nueva York no necesitamos evangelistas de Puerto Rico a venir a traer qué palabra. Los que se están dando la buena vida montándose en un avión allá arriba y viniendo a la ciudad de New York City a decir que traen palabra de Dios. Mira, si el mismo Cristo que tú estás predicando en Puerto Rico, lo están predicando aquí y la gente cuando tiene que ser mundana, no es mundana. Y las iglesias están laquías, cerradas. Ya yo te enseñé las iglesias. Yo no meto mentiras. Dicen que la verdad nos hace libres. Hoy es sábado que yo hice, pues como yo no tengo a nadie que me da la mano, muchos me preguntan a mí que por qué los pastores no me aceptan en las iglesias de New York. Bueno, no me aceptan porque si tú vas a predicarle la palabra y le vas a predicar la verdad, te sacan de la iglesia. Entonces muchos dicen, ah, pero usted hizo algo. Y bueno, que yo sepa, yo no he hecho contra que la verdad nos hace libres. Entonces a ellos no les gusta que tú prediques la verdad. Entonces cuando yo les digo, mira hermana, yo estoy por ahí, por las calles de New York City regando tratados. ¿Usted quiere salir conmigo? Y tú sabes lo que me dicen. Yo no tengo tiempo para eso. Pero tienen tiempo para pararse en un altar, hablar pamplina y decir que Dios los envió. Y sucesivamente cuando las almas se pierden y yo salgo con un paquete de tratados afuera a traer la palabra de Dios, que con eso no me voy para el cielo. Pero hago lo que la palabra de Dios dice. Y en un 2018 con este respeto voy a las calles de la ciudad de New York City. Da pena, ¿verdad? Y cuando yo dejo esto, pues se hierven. Y hablo de las vígenes, que una era incesata, la otra era fatua, las incesatas eran las que sucesivamente tenían las lámparas llenas, las otras eran incesatas porque no querían buscar el rostro de Dios y hacían lo que les daba la gana, lo que hoy día todo el mundo hace en la ciudad de New York City, ¿verdad? Y yo camino por la ciudad de New York City, las iglesias, la mayoría están cerradas. Y el domingo sucesivamente todo el mundo corre para la iglesia porque tienen miedo y se meten en las iglesias porque creen que Cristo viene en ese mismo momento y se quieren ir para el cielo. Pero vamos a la realidad, ¿verdad? Y la verdad nos hace libres. En vez de estar reportando tantos videos y diciéndoles que los laquen, porque no te pones a orar por mí, a pedirle a Dios que me siga llevando en victoria. Muchas veces a mí se me cava las energías y ya yo no quiero seguir con esto. Pero Dios me dio una revelación donde me enseñó el rato. Y cuando me enseñó el rato, me enseñó a mí que yo iba en un carro. Y que cuando iba en ese carro, me enseñó a mí porque yo le dije a Dios, ya yo no quiero seguir con esto. No. Se lo dije, no, I don't want to continue. No more, no more, I said. No more, I'm telling you. I don't want to do it no more. And God told me, listen, you're going to continue doing it. You know why? Because I need you. Entonces, muchos se hierven y se van dentro del internet a buscar el video que no les gusta para reportarlo. Oye, pero ¿cuál es el amor de ustedes? Mira, yo le dije a Dios, yo no quiero estar entre medio de los pentecostales más nada. Y yo quiero no predicar más la palabra tampoco porque la predico en las calles, con los tratados. Y me voy a recoger. ¿Tú sabes lo que Dios me enseñó? Dios me enseñó a mí yendo en un carro. Y yo iba con un chorro de gente, de pastores. Y que todos estaban montados dentro del carro. Y que cuando estaban dentro del carro, el carro tuvo como un, como dice, como un choque contra una pared. Y de ahí, yo, este, sucesivamente, se salió el alma mía y cuando se salió el alma mía iba a las pillas para arriba. Para arriba. Y me enseñó como que si fuera ahí mismo, el mismo rato de la iglesia, yo subiendo para allá arriba, por allá arriba, para allá arriba. Y subí y yo digo, wow, así es como un abrir y cerrar de ojo que cuando menos tú te lo pienses, Cristo viene y se va a llevar a la iglesia. Eso fue lo que Dios me mostró. Entonces me enseñó a una evangelista que está en Puerto Rico, que es tu preferida evangelista. Y yo la vi a ella, que yo estaba mirando por una ventana. Y ella estaba en el piso de la tierra. Y ella estaba humillada, llorando, llorando y estaba en pantalones. Esa evangelista está en Puerto Rico, que es tu favorita de santidad a Jehová. Y yo la vi en el piso y un cura católico la recogió del piso. Y la metió para la iglesia católica y ella era gritando y gritando. Y tú sabes lo que decía, ¿por qué me quedé si yo predicaba la sana doctrina? Ahora busca el evangelista que yo te estoy hablando. Por eso yo te dije que muchos serán los llamados y por qué serán los escogidos. Y vemos iglesias que hoy sábado, mira, ambetista. Aquí hay una iglesia que se llama Envenecer, que yo te lo enseñé mucho los videos. Está llena de carros. La gente es lo que está lleno de orgullo, de vanidad. Y tú ves que entran a las iglesias, pero Dios no está en ellos. Dicen que muchos serán los llamados, pocos serán los escogidos. Y también dice que muchos con sus labios lo honran, pero su corazón está lejos de él, ¿verdad? Vemos aquí esta iglesia que mira cómo está el carro aquí, mira. Aquí está el carro, todo el mundo viene cómodamente a la iglesia, ¿verdad que sí? A buscar que de Dios, ¿tú lo ves? Y está el carro que se oía, está guagua, que dice y todo eso, ¿verdad? Pero la cosa es que si su nombre está escrito en el libro de la vida y la iglesia está abierta hoy porque son ambetistas, mírala. Abierta, abierta, las puertas están abiertas, míralas ahí. Pero vamos a ver si Dios está en el asunto, ¿verdad? Por eso te digo que no te dejes engañar porque tú vayas a la iglesia todos los días si tú no te recuncidas con tu hermano y amas a tu hermano. Muchos están en las iglesias, son bien rencorosos. Estamos en el 2018 y todavía siguen con ese rencor. Dios te bendiga mucho. Y si tú ves este video que es de bendición y tú ves este video que yo te estoy dejando, no vayas a reportarlo. Acepta lo que Dios le trae a la iglesia porque las palabras de Juan el Bautista, Juan el Bautista las trae sin miedo a nada. Le dice tú que te acuestas con la mujer de tu hermano y sucesivamente estaban buscando que Juan el Bautista es una oportunidad para cortarle la cabeza. Pero aunque nos corte la cabeza, seguimos en victoria hacia adelante con Cristo Jesús para el cielo. Dios te bendiga mucho desde la Ciudad de Nueva York. Bajenista Yolanda Sala y vamos a amarnos los unos a los otros y especialmente sobre todas las cosas, practica el amor. Y sigo en victoria con los tratados de la Ciudad de Nueva York. Dios te bendiga más. Y si tú ves este chano que es de bendición y sigamos hacia adelante en victoria. Dios te bendiga más.